Ángel Lindao, juez multicompetente de la Concordia, destituido por manifiesta negligencia, tramitó una acción de protección para devolverle los bienes incautados a un narcotraficante. Dio la orden de liberar al asesino de un concejal cuando había cumplido solo dos años de los 24 años de pena impuesta. Pretendió disponer que un delincuente de altísima peligrosidad que está en La Roca regresara a una cárcel en Santo Domingo. Juan Carlos Terán de Guayaquil, quien firmó más de 15 boletas de escarcelación a delincuentes peligrosos. Revocó la prisión preventiva de cinco presuntos delincuentes cuando fueron arrestados por posesión de armas y posesión de sustancias ilícitas. Los soltó cuando las fuerzas del orden los capturaron con armas y drogas. declaró inocentes a dos figuras políticas procesadas por tráfico de bienes patrimoniales. Ari Quintero y José Alarcón ratificaron la inocencia de 18 personas dedicadas al narcotráfico, terminando con una investigación de la Policía Nacional de más de un año de trabajo. Este caso, incluso, fue coordinado con la DEA de los Estados Unidos. Emerson Curipayo, juez de Santo Domingo, ha firmado más de 15 boletas de escarcelación abusando de la acción de protección. Extendió los efectos de medidas cautelares, avias corpus o acciones de protección en favor de un asesino sentenciado a 22 años de prisión. Un homicida con 25 años de prisión y un violador sentenciado a 22 años de prisión. Más de 15 boletas para que salgan en libertad homicidas, asesinos, violadores y ladrones.